Bienvenido. Necesariamente teníamos que hablar de ETA, porque ETA ocupa las páginas de todos los periódicos, la cabecera de todos los diarios, no sólo españoles, sino europeos. ¿ETA se disuelve? No. ETA lanza un comunicado diciendo que quiere negociar. ¿Es fiable que diga que ya no va a volver a matar porque abandona, lo digo textualmente, el comunicado, su actividad terrorista? Bueno, todo eso queda en el aire, pero con todo y lamento diferir de muchos de los comentaristas que hoy han ocupado, pues casi todos los diarios y telediarios, lo importante, lo definitivo, es que ETA lleva dos años sin matar y que va a seguir sin matar según sus intenciones. Otra cosa es que empecemos a pensar en el futuro, porque creo que esto debes tenerlo en cuenta, ETA, no lo han dicho muchos, no hay una ETA sino dos ETAs. Una es la ETA que negoció la última tregua, otra es la que en plena tregua puso aquella bomba en el aeropuerto de Madrid, en la T-40 de Madrid. ¿Cuál es la ETA que va a preponderar en el futuro? Yo creo que esa es la clave. La ETA que va a preponderar en el futuro es aquella que después de una larga conversación y una larga confrontación interna se alce con la victoria. Pero de momento, como cristianos, tenemos bastante. De momento hay paz. Una paz que tiene un objetivo estratégico, pues sin duda alguna sí. La ETA ahora, convertida en Bildu y en Amayur, va a intentar por todos los medios aplastar al PNV y entonces será la fuerza preponderante en Euskadi y entonces pondrá en marcha un plan político para separarse de España. Pero será un plan político y debemos alegrarnos. Después, dice ETA, te hará negociaciones con Francia en directo, con Francia y con España. Eso tiene un peligro que es que se considera a sí misma ETA con capacidad y categoría suficiente como para negociar en directo con dos naciones democráticas y soberanas. Pero por todo hay que transigir antes de que haya un solo muerto más. Como he dicho muchas veces, la vida de un ser humano vale como miles de Euskadi juntas. Creo que ahora el plan está entre el PNV, Bildu y Amayur. Y no hay más. Y no olvides que tienes una cita aquí, mañana.